Bueno chicos, hoy les voy a enseñar este video Hoy les voy a mostrar este video, miren, voy saliendo de mi casa Y les voy a enseñar que difícil o fácil contratar un Uber Hoy mis hijos no están, Vladimir tuve que ir a hacer unas cosas Doki anda por Sun Sunate y yo me voy a ir en un Uber Algún día voy a tener mi carro chicos, pero es bien difícil Miren, ahí está la casa donde vivo Voy a caminar todo esto, Dios mío Para contratar un Uber Ahorita vamos a empezar a caminar hasta la salida Esto es largo, miren, aquí no conviene tener un... No, como les dije, no conviene no tener vehículo Aquí conviene tener vehículo o una moto o algo Porque si está bien retirado, está caliente Bueno, pero así me tocó hoy caminar un gran pedazo hasta la salida En todo lo que llevo allá voy a llegar bien sudada porque está bien lejos Está lejos Ahorita llevamos dos minutos de caminar Ahí está el bosque donde lo voy siempre Y aquí le voy a mostrar solo un poquito Todo lo que tengo que caminar Miro No hombre Casi son... No sé Llevamos dos minutos Casi dos minutos de caminar Aquí llevo mi sombrilla Por si se viene fuerte el sol Ya la pongo Bueno chicos, aquí ustedes van a ver cómo es que se contrata el Ray Ponemos lo que es la ubicación y dónde queremos ir Vamos a ver Ella nos va a salir cuánto nos va a cobrar Y quién nos va a llevar Así que esto es muy seguro chicos Esta aplicación Siete dólares me va a cobrar Yo le voy a dar a aceptar para que el chico me venga a traer Así que seguimos con este video Es fácil Muy fácil Es este Contratado Aquí vamos pasando por el parque chicos Miren Después ya vieron ustedes Que pedimos el Ray El Uber Como están ustedes Este Bueno aquí sigo caminando chicos Ya vamos a llegar al primer Este portón Ahí yo pongo mi huella Y salgo Ya el Muchacho Ya va a venir por mí Este Lo voy a agarrar en la entrada de la colonia Porque No de entran aquí Y si De entran Tendría que haberlo Este Anunciado Uno de mis hijos Pero no está ninguno Así que Ni modo Así me tocó hoy chicos Necesito un carro Por favor ¿Quién me lo regaló? Y es mentira Y es mentira Bueno chicos Miren Voy Sudada 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 Ya me está hablando el conductor Sudada Como no tiene ni idea Voy roja Este nombre chicos Que tremendo Voy sudada Y solo he caminado Como unos 10 minutos No Quizás menos Pero ni modo Ya me está hablando el chico Bueno chicos Miren Aquí voy Sudada Como puerra Me chuba Pero aquí vamos Llevamos la sombrilla Y ya vamos para la entrada Está lejos la entrada Miren Necesito un carro De verdad Creo que voy a empezar a borrar Ya para una moto O sea Porque salir de Prado Es tremendo Cuando no tienes vehículo Aquí lucen los vehículos Aquí No puedes andar a pie Les quedan muy lejos De verdad muy lejos Pero como les digo Mis hijos no están Este Y me tocó así Ellos se fueron bien temprano No me podía ir a las 6 de la mañana Para la plaza Y siempre salgo a las 10 Solo cuando vamos a traer al niño A la escuela Salimos a las 11 y media Pero mientras Salgo a las 10 Pero ni modo Hoy sí Pero aquí van a ver ustedes Cómo es Ir en un Drey Drey creo que se llama Algo así Algo así Miren cómo voy Bueno Esta aplicación se llama Drey 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 Ay no sé cómo se llama La cosa es que miren Ya vamos chicos Vamos sudadas ya El muchacho me habló Que me está esperando ahí en la entrada Wow Que tremendo Es súper tremendo Camino así Pero me ayuda Me ayuda No me voy a quejar tampoco Me ayuda Pero Él me va a cobrar 7 dólares Si ustedes vieron en la aplicación 7 dólares De aquí de casa Bueno no de casa Hasta la entrada De la residencial Hasta la plaza de libertad Hasta ahí Uy Lo guardé Uy Bueno Ya llegamos aquí al redondel Mira Ya ahorita aquí Voy caminando Tengo que irme por este lado Ay ya me duelen los pies Se me recalentaron los 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 zapatos Y ya me quema Me van quemando Mira Esto llevo Esto es blanquito Esto llevo Bueno Ya casi llegamos al portón principal Pero aquí les ando enseñando Chicas Que difícil es salir De una colonia grande Cuando no tiene vehículo La verdad Sí Cuesta Ay Me siento como 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 pollo 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 Ay No santo cielo Qué tremendo Ay Ya casi llego Ya casi llego Bueno Seguimos chico Ya ni sé Ni cuánto caminé Ya no sé Porque perdí la cuenta Cuando ya le hablé Al chico Del Del Day Perdí la cuenta Pero Ya Voy para allá Me imagino Que ahí me esté esperando A fuego ¿Sabes? De la entrada principal Ay Ándale Vengo sudada Como puerca No sé Por dónde se va a ir Este chico Si carretera Mariona O este O por La troncal No sé Mis hijos Se van por la troncal Ahí va a decidir Donde no haya Mucho tráfico Y saben Que sabio Sábado Mediodía Se pone un tráfico Horrible 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 Bueno Si me echábamos No casi no Casi no Ya vamos aquí Ya vamos rumbo A la plaza Llegamos chicos Allá va Miren Mi transporte Llegamos A la plaza Libertad Yo ya perdí la cuenta Cuanto Cuanto me tardé Entre Entre la Entre mi casa Hacia la plaza Porque me puse A platicar Con el muchacho Y la verdad Que Ya ni me Ni cuenta Me di Bueno Entonces Nos vamos a pasar La calle Y miren Que chivo Están quedando Las casetas Ya Bueno chicos Ya me bajé De ahí Del Trade Siempre me equivoco No puedo decir Pero ya nos bajamos Ya Este Me cobró Siete dólares Pero yo le di uno más Era un joven Un cipote Es igual a mi hijo Vladimir Pero bueno Ya llegamos A la plaza Libertad Y vamos rumbo Al centro histórico Vamos a ver Que vemos Allá